¿Qué pasa con el equipo del Nacional? ¿Cómo se imaginan o podrían pensar, planificar para este partido internacional un rival complicado que viene goleando en Casablanca? Sí, todos los rivales son complicados, ninguno es fácil. Tenemos que hacer nuestro trabajo, concentrarnos bien en lo que hicimos mal en el partido anterior y corregir errores y llegar de la mejor forma contra el Nacional. Anderson, el gol que marcaste ante Barcelona te da más confianza y al técnico también para que saltes como titular ante el Nacional. La verdad motiva, motiva mucho como persona, jugador, me motiva a marcar cada semana, es importante, es muy importante eso, anímicamente ayuda mucho y bueno, hay que trabajar, hay que seguir sumando, seguir mejorando e intentando hacer las cosas de la mejor manera. Col Ecuador